En otra instancia, señores, tenemos una noticia que también es un poquito como fuera de base porque la celebrity Kim Kardashian demanda a una aplicación por 10 millones de dólares por utilizar su foto Si alguien sabe lo que vale su imagen es Kim Kardashian, es por eso la empresaria y demandó a una aplicación de maquillaje por 10 millones de dólares por utilizar una de sus fotos de Instagram con fines comerciales Según el portal estadounidense, TMZ utilizó una foto del 2017 de la Socialité para promocionar una aplicación de retoque fotográfico con maquillaje Se trata de Sweet Camera, la que acusa de apropiación indebida, flagrante y calculada y este uso no está autorizado y explotación comercial fraudulenta Aquí hay muchos salones con cara de Kim Kardashian y de Beyoncé Si así viene una demanda por todos los salones Tienen que vender la casa con tu salón El abogado de Kim afirma que Yandy incluso tuvo la audacia de amenazar a Kim Kardashian pero fuerte, de no presentar demandas contra ellos por su flagrante infracción a lo que perseguirán, señalan los documentos obtenidos por TMZ Vamos a ver cómo procede esto y de verdad que Bueno Hay que tener un poquito de tacto, señores, porque el derecho de autor y de imagen es algo que tiene un costo Igual que la imagen de Neto Flow, por favor Solamente para usted usarlo en el Neto Flow Tiene que llamarlo nosotros No la puedo usar todo el mundo Ya, atención, la imagen ya Neto Flow, yo voy a tener que ya Controlar, no firme el contrato La imagen de Neto Flow, en Inapi Si, no que usted va a venir a querer a coger la imagen de tu flow Para coger view Ya hay que pedir permiso para la imagen de Neto Flow Carlos, que ha tomado mucha No, 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 es y es y es y es y puede Te conviene Tiene tineraje Señora, hay información un poquito rara No sé si ustedes me pueden aclarar O que llame alguien Perdón, René, antes que tú Recuerde a las personas que tenemos boletas Y tenemos el Versus Versus